¡Hola chicos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al capítulo de Pokémon Esmeralda número 26 en el que vamos a hacer el centro Algaria y probablemente la guarida Aqua casi enterilla a ver si nos da tiempo, estamos nuevamente con Fernando como siempre, como siempre, como siempre y en este capítulo hemos estado entrenando un poquillo los Pokés sobre todo, bueno, como veis tenemos a todos al 44 menos Tranchi que estaba ya al 45, vamos a intentar tenerlo en este capítulo vamos a intentar subirlos a todos al 45 a ver si cae la prueba ¡Digo! y pues nada, iremos primero a quemadillas, a ganar el tentaculo, Trison Hemos metido a la vacía y hemos metido a la vacía para que nos haga buceitos para que nos bucee y demás para que nos perre como teníamos ese espacio libre, pues la veneno al final, como siempre, no hace nada ¡Anda, porra! ¿La veneno estás ahí desde la distancia? aquí, hay como, como, están los negros aquí del barrio y los blanquitos es la típica escena de baile de fin de curso americano donde las tías están en un lado y los tíos en otro lo prometido es deuda, vamos a por el combustible es que a ver, el precio del petróleo ha subido mucho últimamente entonces tú vas a ver que, claro el yacimiento del desierto de jóvenes se está acabando no, la cosa es que Grudon cagaba a petróleo ¿no ha visto cómo salió disparado? vale ¿recordáis el momento de... adiós pues entonces ahí sabéis que se quedaron sin el combustible así que ahora tendrán que robarlo del centro de Algaria aunque esta gente no nos dan caso, por mi mierda ha sido triste deberían darnos un deoxis sí oye, gracias por salvarnos, aquí tienes un deoxis para salvar el mundo ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Camera Afters! jajajaja ¿de qué vas? te superamos el número jajajaja ¿ya es más, no, no? sí ahí están, esta gente como, por Dios ah, bueno, son dos son en las min y el otro sí ¿a quién metemos? tranchi, tentaculo esto es tranchi no, luchamos con el... tentaculo metanme el otro sí, nada más lucha con el tentaculo y si veo al Cameloot, pues rápidamente Killo, ¿qué pasa aquí? equipo magma ¿por qué tenéis los Pokémon tan flojos? ¿por qué queréis robar el combustible del cohete? pues a ver ah, bueno, de hecho el petróleo ha bajado ahora ya que tanto te interesa te lo voy a explicar vamos a echarlo todo, todito en el montaje todo, todito esta gente ha dado química ahora que grudo no está no necesitamos esa estúpida montaña claro, sí las razones del equipo magma son muy... además, ¿quién va a tener huevo de echarlo ahí, eh? el recluta que perdió signo ahora por tontas te tocan Dios mío, pero esto es peor cascaeda va a ser bestial ¿qué dice, loco? ah, es recuperar de la conciencia ¡Bartolo! ¿me ayudarás? le echemos contra, ¿estás de acuerdo? hay otra ah, claro te puedes coger solo a tres ¿esto? a babacilla babacilla con hidropulso lo cogemos, ¿estás? no sí, sí terremoto, terremoto, terremoto tenemos un equipo un pelín débil un pelín débil un pelín débil a tierra así que el equipo magma gracias a Dios que no hay nada de tierra vamos a poner este un poquito más alto oh tiene un Arnold como el nuestro tiene un Skarmory al mismo nivel además al mismo nivel además me encanta la musiquita Máximo es sexy Maipiena y el colega le hago surf ¿surf matará? es que este ah, es un Camero del 36 sí surf sé que lo carga y en metal no creo que lo mata pero digo, si me metan bien un terremoto me puede hacer la vida violar la vida pobreza no, pero surf mata ah, pego yo primero soy pentaculo, por Dios a ver, a Meiji no le va a hacer nada pero a Camero se sube ¡mátalo, mátalo! alza, alza ay, esperas en esta generación a tu compañero no le da por Jerez y por Tuvino ah, bueno, sí que evidentemente, a ver sí, sí pentaculo al 45 ala ¡Dos! 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 ¿Qué sabes de estos dos? el metina del admin está más alto que el de Magno no el de Magno es el 42 cuerpo puro ah, entonces el admin también tiene un Camero que tiene sí, tienen los dos un Camero es que antes tenía un Namel pero el otro tenía un Crobat, etc. etc. oh, that's fucking ah, vale Maximo, Maximo, eso es cosa tuya, eh Maximo no ha hecho nada está muy confuso por la vida si ya me había bajado el Mightyena hasta el punto que me pueda cargar de su no, no, no así me sorgo Bob ya, carajo ya, vos mierda Maxuaz para él no, no podía salir tan bien no pudo ser ahora le pegaremos, ¿no? mhm venga no sea o sea, o sea o sea, tentaculo venga ¡uno! bukake en su cara tentaculo es hembra y está todo el día tirando su bien, tentaculo, bien ahora me echarán al Camero sí vale a mi nivel está eso 44 vale el chaval está fuerte así que Tranchi ahí a qué vamos a por todas Tranchi esto de ser combate múltiple Tranchi con un superbole tenemos un equipo bastante petado ya, eh o sea y eso me salvo que tenemos 5 sí Maitiena se ha hecho daño menos porque Metan no está confuso Rip Maitiena está a más 2 es imparable Tranchi aquí Metan tenía levita no, cuerpo puro cuerpo puro le reviento un terremoto ahora le van a hacer un terremoto que se va a comer Rip Maitiena Bob ahí va por Jery por su vino al carajo el chino al carajo el chino pobre chino Bob bueno, Máximo ya no puede usar el Metagross cuando 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 usemos con Rai claro, que él también juega a Naslok claro, él va a Naslok también buena idea bueno vamos a hacerle excavar al Camerou pero ¿cómo puede excavar un Flygon? o sea así que yo que es muy estúpido Dios mío nos están prediciendo todo el rato a ver Tranchi no va a morir al menos a Tranchi no me lo van a matar pero ay señor pobre Arnold bueno oye la confusión puede hacer cojo you mad bro te dije que Arnold podía aprender esas cosas que brutísimo Arnold Dios mío no tiene ataque especial pero aprende llamarada ventisca trueno joder terremoto es que tú vendió la tonalógica estamos bajo tierra pero no nos afecta el terremoto porque le evitamos lo peor es que Agron Agron es así de Vulkinium y ahora usa protección me encanta like I don't give a shit toma oh Pobrecito animalito joder que coraje me da el menos mal que lo quitaron rago aliento probablemente lo paralice o lo mate ay ya no están pociones ay 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 estoy muy poco proud Agron ganó Aggron este Agron me está quitando experiencia me lo cargo ahora mismo eh hola te imaginas que me pega a mi y yo este Agron que coño le pasa es un Agron además que es atacante especial así de a mi me hace gracia en los combates dobles cuando le pegan a ay que te hace mal de ojos gitano maldición gitana para ti para tu este Arnold no falla el mío el mío que tiene ataques de 90 de precisión y falla falla tres veces y este ala pues nada ahí queda Agron indestructible puto amor follado creo que se quita experiencia si me quita experiencia porque si no el pondría mi único objetivo es expandir la tierra por eso quiero destruir el monte ceniz lo que dice él que le voy a ponerse una camiseta más uno dale a like al comentario no conseguimos que hacer que el volcán entrase escapó a nuestro control yo no entiendo Groudon no sé Groudon de verdad es que es que como puede pegar ese ese bote se han rallado se han rallado súper rallado y están chat ya asuntos más importantes requieren nuestra atención tienen que hacer yo que sé ah no que vivo un ciudad cérrica la declaración hasta a mí no lo ha dicho deberías pasar por mi casa ah no que vivo un ciudad cérrica ¿ha dicho eso? creo que sí pero si él tiene una casa aquí que ultraje que ultraje en la planta abajo te hago una piedra solar ¿sí? ¿este tío? no sé creo que era de los de abajo un gran 12 de metal se puede ir a a este tío creo que sí me doy una vuelta cuando encontré esto piedra solar esto realmente oh espera espera me ha ocurrido una cosa bueno vamos a ver los 4 despegues significa que llevamos 4 días jugando aunque el 99% vaya bien el 1% falla vale y ahora ¿dónde coño encontramos buceos? no tenemos buceos eso es importante ah o vamos a la casa de este que nos va a dar aquí si este ah claro nos va a dar aquí un momentito antes de nada quiero hacer una cosita rápida si si a ver es que con este de que nos den la piedra solar pues ya que estamos y estamos jugando un naslock aunque nuestra Pokédex sea una mierda pero vamos a expandir la Pokédex vamos a evolucionar a Gloom a Deepthroat Deepthroat se va a convertir en una en una bella veloz una linda muchachita traga sable venga además porque quiero liberarlo un poco no se usa pues a más cargo vamos a darle no se puede no se puede te escucháis Deepthroat va a evolucionar sí o sí a una especie de hawaiana mini de hecho esta evolución es muy rara porque el Pokémon es más chico la evolución es más chica Deepthroat evolucía velozón a mi me gusta mucho velozón no tiene teta ¿es macho? no te imaginas hemos cometido una atrocidad bueno no sería un Deepthroat macho y tú precisamente ok ok Ox vale pues Babacia Babacia porque Babacía Babacía es hembra llevas un Pokémon ¿qué hay? ¿qué piensas? regenerado a la vez degenerado rocoso ¿quiere algo de comer? ¿parto la onda? pues sí aquí vivo yo está ahí parece algo frío pero es que me gusta la decoración minimalista este tío usa iPhone es la máquina oculta buceo acéptala te la has ganado tiene piedras expuestas en su casa ¿cómo era lo de la anuncia a Usania? y te la has ganado si ve que no te avergüenzas te la has ganado vale el de una fiesta en la fiesta que anuncia a Usania a él si no muy segura muy segura muy mujer es así no me acuerdo dónde estaba esto era por debajo ¿aura? Oromar vi un Pokémon verde y enorme me acordé de ti oye nunca había visto nada la duda podría ser un gran descubrimiento clic clic quillo quillo que pa allá no he quillo que pa allá no he si te ha perdido pa allá va a arriba no si no no si no ah no no no, va abajo estamos muy perdidos Fernando me estaba señalando el otro lado ay eh ve te lo he dicho ve si es que en el casco pone submarino explorador 1 eso es submarino que robó el equipo Aqua el equipo Aqua debe haber un para usted gracias Sherlock caverna abisal vamos a empezar ya tengo golpe roca en más cargos tengo tengo todo estoy armado y listo para partirle la crisma a todos los del equipo aqua por cierto aquí podemos gastar un poco aunque probablemente sean tubas aunque bueno lo mejor está con macuita macuita oye macuita para que queremos macuita a estas alturas del juego pues a un jariyama a un jariyama es bueno para nivea no queremos cenando es por aquí no sabes una cosa ahora ha visto mi pene en pueblo romar así que imagínate lo enano que tengo que ser puchina esta gente sí que son gente de respetar a ver pero ahora si no aprende de triata que vamos a verlo es que está calamidad de pato dos muertos edward de crepúsculo abierto para que no haya visto este vídeo es un vampiro traga leche edward fue enviado y tenemos a edward y la culabra no tenemos a edward y ya me lo son que puede contar como la sopla vela la sopla vela la sopla vela la sopla vela este es y ahora este es tiraflechas pero nosotros le decimos toro sentado porque es indígena no porco nudo y paralítico marco sentado vale vaya vaya no era es para pagar para la derecha derecha arriba 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 marcos para arriba no para abajo es que yo tenía una la dislexia es profunda déjame en paz vale para arriba leía pedalea 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 arriba 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 vale 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 es que me he equivocado me he equivocado español me he equivocado no voy a correr falsas me descojones sin un submarino ¿cuándo has podido llegar hasta aquí sin un submarino? esta tía esta tía es Adnia ay me encanta la super guardia pelirroja esta es la típica tía que se ríe de ti en twitter y la de eres tan dulce que empalaga ah esta es la Silvina bueno tenemos un Sharpido y Sharpido tiene una edad especial de mierda así que como mucho me tirará a un sur y Arnold lo sobrevivirá porque es un machote más rápido ¿qué opinas? Dios mío Lord Arnold Wig viejo Wig ¿qué? que te hace cara a susto y tú la has bajado a la velocidad ya es que estas dos mensajes Tatiana te llevamos años de ventaja crack crack mira tú el daño crítico era obvio no ya debería fallar corte ya Arnold te corto si piel tosca ya ves en la piel tosca que Arnold está super picado eh Arnold es que es fuerte me bajan el ataque por favor me da igual hago trueno como el de máximo ojo al derribo deberíamos enseñarle MTS a Arnold si o que? no en realidad no es que todavía tiene garras metal es que garras metal es lo que necesita aunque haga poquito daño pero ahora después tenía pensado en arrecípolis si falla en arrecípolis tengo pensado completar el moveset y va a tener un buen moveset lo prometo de hecho tengo pensado usar a Arnold para para la liga pokemon en el silvino o sea silvio silvio no para el primero sexto Arnold por favor Arnold please siempre le pasa lo mismo te das cuenta no hay ningún combate del que salga Arnold sin cagarla de verdad es que el Arnold es como charizard de desobediente ahora vamos a una super cocción y a la mierda ah mira no fallará ah no es que es lo que quedaba allá vamos que fallase mierda del Arnold lo malo de Arnold también es que sube super lento Arnold cuando yo entreno off screen porque evidentemente entreno off screen es imposible esto lo voy a hacer sin guia ni fallas es el de medio no o si no es el de medio a ver a ver si no espera 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 que haces la has liao la has liao tonto la tenias que meterse para del medio y empujar a la de los lados vale vale yeah lastor pinca a ver es una pinca vale ya ya va es la de en medio a ver esto es una vuelta liao o no pa'l lado vale ahora ya que la he liao de que mira ves un poteo pero se podía hacer también de la otra manera uy ya estamos aquí bueno smoke wheel every day ahhh 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 terremoto bueno es hora de enseñar la flygon esto rápidamente antes de terminar el capítulo no lo aprendes no no aprendes terremoto si en esta generación flygon es técnico y no aprendes terremoto no aprendes terremoto aprendes bola sombra te imaginas que aprendes bola sombra cauzas no por la sombra por la sombra muy buena MT pero a ver enseñas terremoto a quien en todo el mundo a que me ha dicho a la vacía vale pues tranchi a la vacía lo sacas de la pokeball y le hagas un terremoto bueno pues nada por gordo por fin tenemos primera MT que aprende tranchi que es poderosa y linda le di tranchi me encanta bueno pues nada con esto vamos a terminar el capítulo de hoy yo creía que esto se consigue en Arrestipolis pero nada así que nada chicos eh vamos a terminar aquí el capítulo para que en el próximo nos enfrentemos a Aquiles y y vale si pero estate quieto ya y yo no acaba esto ya 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 ahí 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 vamos a ver ahí vamos a ver el jacuzzi de Kyogre que estáis chilling esperando a que venga Aquiles y probablemente se pega otro pedo y a que venga Arrestipolis por arte de magia así que esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el capítulo podéis darle a like si os ha gustado podéis suscribiros si queréis ver más capítulos de esta serie podéis compartirlo porque pienso que Nashlogs que tengan a la veneno no solamente está este exactamente y además solamente hay un Nashlog que tenga a Fernando y eso es eso da mucho caché eso tiene mucho caché jajaja y eh podéis seguirnos por los twisters los twisters que los dejará como siempre aquí Fernando en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo donde pues haremos pasará la novela de Esmeralda si estará ahí todos los gráficos vendrá Peter la anguila de los cielos y dirá pedalea, pedalea, pedalea y con eso pues nos vemos en la próxima chao chao mira la cara cara que es la primera